Buenas tardes. El acuerdo de gobernabilidad que han firmado esta mañana en el Palacio de la Aljafería Javier Lambán y Arturo Aliaga, el PSOE y el Partido Aragonés, nos deja ya bien claro que no habrá gobierno de centro-derecha en Aragón. A partir de ese acuerdo en el que como un mantra se sigue repitiendo aquello de la centralidad, la moderación y la transversalidad, ahora, en palabras de Lambán, hay que seducir a otras fuerzas políticas. Ciudadanos es el objetivo, porque si se trata de centralidad y de moderación se supone que se dirigen a la formación naranja. Ciudadanos que no sabemos lo que va a hacer ni lo que va a pasar. Sigue la interrogante y la incógnita abierta sobre la formación naranja y sobre lo que finalmente decida Albert Rivera. Y si no, a Lambán le queda la otra opción, que aunque pudiera parecer alambicada hace unos días, no lo es tanto. Un gobierno con el Partido Aragonés, que ya lo tiene atado, al que se podría sumar perfectamente chunta. Eso sí, necesitaría los apoyos en la investidura, al menos, de Podemos. Y Podemos, alicaído por mucho que Nacho Escartín saque pecho de lo que suma la izquierda, seguro que a cambio de una cuota, la que sea de poder, pues estaría al final por la labor. Pero insisto, dos escenarios abiertos. Eso cuando quedan horas, podemos contar ya en horas, lo que falta para que se constituyan los ayuntamientos, donde ahí también está todo en el aire. Porque también depende, en buena medida, de Ciudadanos. En el Ayuntamiento de Zaragoza, tan fácil parece ahora un pacto PP-Ciudadanos como PSOE-Ciudadanos. ¿Influirá eso en lo que después se pacte, finalmente, en el gobierno de Aragón? Sí o no. Preguntas en el aire. ¿Certezas? Evidentemente que no habrá gobierno de centro-derecha y que, con toda probabilidad, Javier Lambán volverá a ser el presidente de Aragón. Pero, ya saben, hay partido, que es una de las frases que se han escuchado estos días. Y es jueves, 13 de junio. Muchas noticias que comentar en Esra de Aragón y en la TV. Comenzamos. 16 bloques tiene ese acuerdo de gobernabilidad. Un documento que los firmantes dicen que está abierto a propuestas de otros partidos, que no está cerrado. Son cuestiones en las que, desde luego, PSOE y PAR no tienen problemas en ponerse de acuerdo. Habrá que ver, luego, si se seduce a Ciudadanos o a la izquierda, porque entonces cambiará, evidentemente, ese documento en un sentido o en otro. Lo que insiste, se puede decir más alto, pero no más claro, Javier Lambán, es en eso de la centralidad, la moderación y la transversalidad. Le escuchamos. Y era obvio que la búsqueda de esa transversalidad tenía que incluir necesariamente y como socio preferente al partido aragonés. Primero, por la declaración de voluntad coincidente de este partido en la misma dirección que nosotros habíamos expresado. Y segundo, porque es el único partido de la comunidad que ha sido capaz de pactar gobiernos y de formar parte de las mayorías parlamentarias con el Partido Socialista y con el Partido Popular. Y lo que les comentaba, está abierto a otros porque la matemática es tozuda, parece aragonesa. 27 diputados suman el Partido Socialista y el Partido Aragonés. Faltan 7 para 34. Javier Lambán. Desversalidad, centralidad, huida de frentismos, moderación, que es, por cierto, el lenguaje que tanto el señor Aliaga como yo mismo utilizamos reiteradamente en la campaña electoral, es decir, antes de las elecciones. Y desde luego, cualquier grupo parlamentario que comparta esos criterios será excelentemente bienvenido a ese espacio de centralidad y a la sustitución de un acuerdo de... Arturo Aliaga, el presidente del Partido Aragonés, ha insistido en ir de la mano con el gobierno de España. Recordaba que ayer estuvo en Madrid en reunión con José Luis Ábalos, el secretario de organización del PSOE. Compromiso con Aragón, del gobierno de España y del PSOE. Escuchen. Para sacar adelante los retos que tenemos como ciudadanos, digo, aragoneses y españoles. Españoles en Aragón, aragoneses en España. Ratifico, pues, que tengo la confirmación y el compromiso del secretario de organización del Partido Socialista, señor Avalos, y del gobierno de España, de trabajar en la dirección que nos hemos marcado desde el principio en los grandes temas que vamos a tener que trabajar en la próxima legislación. Y en cuanto a Ciudadanos, ayer su candidato, Daniel Pérez Calvo, insistía en continuar adelante con un pacto que está muerto, el que pudiera alcanzarse con el Partido Popular, necesitan al par, no quieren sentarse con Vox, en fin. Eso sí, ellos siguen manteniendo esta tesis barra teoría. Daniel Pérez. Muy sencillo de entender. Es decir, si nosotros, por un lado, estamos tratando de formar ese gobierno de centro, moderado, liberal, etcétera, y el Partido Aragonés no nos apoya en ese proyecto, lo que no tiene sentido es que nosotros apoyemos un proyecto, en el último caso, en el que no los necesitaríamos siquiera para formar parte de un gobierno o del Partido Socialista, y ellos han impedido, por otro lado, que nosotros presidamos la comunidad autónoma. Es decir, cualquiera lo puede entender. Si alguien nos impide presidir la comunidad autónoma, luego lo que no vamos a hacer es hacerle parte del gobierno cuando no es necesario. Era Carlos Aparicio, evidentemente, y no Daniel Pérez, a quien escuchábamos. El mensaje es el mismo, en cualquiera de los casos. Chunta Aragonesista, ya les comentamos en este tiempo informativo, el mosqueo, cabreo, ¿por qué no decirlo?, expresándolo coloquialmente, de José Luis Oro, porque a ellos el PSOE no los había llamado, y eso que han sido cooperantes, ahora que está de moda esta palabra, absolutamente necesarios, ya han gobernado juntos, y han sido bastante fieles durante estos cuatro años. El caso es que Chunta Aragonesista puede ser absolutamente necesario para ese gobierno con el Partido Aragonés. Tienen unos puntos en común y otros que les separan, pero en opinión de Gregorio Brizó, y en Aragón hablando claro, donde también estaba Carlos Aparicio, esos puntos que les separan no son insalvables. Esto se trata de reparto de poder. Y como es un reparto de poder, hablaremos de programa, evidentemente, y de puntos concretos, y las desavenencias hasta se pueden pactar, eso en cualquier gobierno ocurre, porque no se coincide absolutamente en todo, pero habrá que ver en qué condiciones, qué situación, qué fórmula, cómo, qué planteamiento hay, y qué se puede hacer, y bueno, esperando que se cuente con nosotros, porque hasta el momento nadie nos ha invitado a sentarnos en ningún sitio para hablar de nada. Y precisamente hoy en Aragón hablando claro, Chunta Aragonesista y Ciudadanos, pues precisamente no tienen muchos puntos en común, y se echan en cara unas cuestiones y otras. Escuchen. Esos son los temas, tres temas, fiscal, estaciones de esquí y política hidráulica. ¿Eso no tiene solución? Claro que la tiene, hay que negociar y hay que ver, porque hay más cosas que no suelen que en la defensa de Aragón. Que a vosotros Aragón nos interesa mucho menos que a nosotros el que al PAC. No, eso no es verdad. No, no, es que no es cierto. Hombre, si os interesa Aragón, habéis hecho otro tipo de PAC. Nos interesa muchísimo Aragón. De hecho, creo que lo decidimos... Si no decidís, seguramente ni vosotros aquí lo que tenéis que hacer. No, no, es que eso, tú puedes... Las comarcas estáis a favor de las comarcas, en serio. Tal y como están, de que sean chiringuitos políticos, no. Pero lo que hemos dicho de las comarcas es quitar la carga política, no las comarcas. Y Podemos-Aragón. Podemos, como les comentamos, puede ser decisivo para apoyar al menos la investidura en un gobierno peso hecho un tapar. Ellos insisten, es normal, en el gobierno de izquierdas, para que se abstenga el partido aragonés. Pero eso no es la línea que está siguiendo ese acuerdo de gobernabilidad que hoy se ha firmado. Así que, puede que al final no le quede otra que apoyar desde fuera, ir a la geometría variable, asimétrica, durante cuatro años. El PSOE y el PAR se apoyarían en unos para unas cosas, en otros con otras. Eso debe ser la transversalidad de la que ahora se habla o lo que ahora están entendiendo aquí los políticos aragoneses. Y, como hoy publicaban los compañeros del periódico Dragón, la presidencia de las cortes podía ser perfectamente un sillón acogedor para la formación morada, como ya lo ha sido durante casi toda la legislatura pasada. Esto decía Nacho Escartín ayer acerca de esas posibilidades. La mayoría es más fácil alcanzarla con Podemos, Junta y Izquierda Unida que con el PAR. Eso es innegable. Y si además el PAR quiere evitar, como nosotros, que no haya gobiernos de derecha con la ultraderecha, es decir, con Vox, lo tiene muy fácil. Una abstención es lo único que hace falta. Eso es lo que vamos a defender. Y vamos a poner políticas por delante antes que otra cosa. Que Aliaga se ha hecho una foto con Lambán sin contenido no nos echa para atrás para defender lo que nos corresponde, que no es otra cosa que lo que piden los votantes aragoneses. A mí me cansa siempre que escucho esto de lo que piden. Le ha faltado la palabra mandato. Es muy interpretable, obviamente, porque los aragoneses también podemos decir que preferían un gobierno de centro-derecha, que sumaba mayoría. Pues no, ahora resulta que han votado izquierda y no nos habíamos dado cuenta. Dejamos el gobierno de Aragón en barbecho. Vamos ahora con los ayuntamientos, que se las traen. Vamos con el ayuntamiento de Teruel, porque hoy ha habido una reunión entre el Partido Socialista y el Partido Aragonés. El Partido Aragonés se reafirma, y ayer tuvimos en el magazín Teruel Aquí y Ahora a Julio Esteban, lo escuchamos en este informativo, en que no van a votar a Enma Buge el sábado. Ha sido tajante, después de la reunión con el PSOE. Dice que no sería lógico, Julio Esteban, tras el acuerdo regional. Les parece de sentido común. Y recuerda que además son, y han sido independientes estos cuatro años, tampoco votaron en su día ni a Manuel Blasco ni a Enma Buge. No sé qué más quieren, dice Julio Esteban, refiriéndose al Partido Popular. Ojo, porque con esta posición podría salir Enma Buge como alcaldesa si no se suma una mayoría alternativa. Lo haría como lista más votada. También queríamos conocer la reacción de Vox, a la que Enma Buge le dijo No quiero que entréis en el gobierno, pero sí que me apoyéis en una investidura. No quiere que entren en gobierno porque si Ciudadanos al final, que es la clave, entra en el gobierno con Enma Buge, ahí no va a aparecer Vox. ¿Y qué piensa Vox? Pues Álvaro Edo ha charlado con el concejal electo de la formación. Ayer, tras la reunión mantenida con Ciudadanos, Enma Buge, la cabeza de lista del Partido Popular y la candidata a revalidar la alcaldía, dijo que había mantenido conversaciones con Vox para incluirlos en el acuerdo de investidura, pero no para entrar en el gobierno. Hemos hablado con Alejandro Nolasco, cabeza de lista de Vox, para que nos explique cómo ven desde su formación este acuerdo. Y bueno, realmente claro, lo que nos pidieron fue que apoyáramos ese gobierno con nuestro voto, pero sin entrar en el gobierno. Entonces, bueno, yo lo que he hecho ha sido transmitir esta propuesta de la alcaldesa de funciones al comité intermunicipal y son ellos los que tienen que decidir. Entonces, bueno, pues ellos decidirán qué es lo que queremos. También le hemos preguntado a Alejandro si cree que el Partido Popular podría cambiar de opinión y dejarles un sitio en el gobierno de la ciudad. Bueno, el Partido Popular puede ser que cambie de opinión, Ciudadanos lo vemos mucho más complicado que cambiar de opinión, pero bueno, quiero decir nosotros también, como es lógico, hay mil personas que nos han votado y también haremos valer nuestros votos, ¿no? También dijimos, pues bueno, que no íbamos a ser la muleta de nadie, es decir, si se nos ninguneaba, ¿no? En este sentido, hombre, pues tampoco hay que hablar de ninguneo, ¿no? Es tricto sensu, pero sí que es cierto que plantearemos también nuestra posición y nuestras exigencias, ¿no? Hace días ya les comenté que Vox al final se iba a cansar de ser considerado por muchos como un partido apestado con el que no se puede casi ni sentarse a hablar, con el que no se puede pactar. Ojo, porque enseguida iremos a Huesca, donde el voto de Vox sí que puede ser absolutamente decisivo. Antes, un apunte de Alcañiz, otro municipio muy importante en el Bajo Aragón turolense, donde aquí ese acuerdo PSOE-PAR sí que podía fructificar. Y es que el peso que tiene, lo estamos viendo a nivel autonómico, el acuerdo de gobernabilidad PSOE-PAR, de momento en la provincia de Teruel sí que tiene su correspondencia por parte del Partido Aragonés, como ayer también nos manifestaba Julio Esteban. Y ahora vamos a Huesca. En Huesca, ¿qué novedades hay? Que Ana Alós puede ser alcaldesa, que necesita avanzar en lo que tiene de momento de principio de acuerdo con Ciudadanos, de principio de acuerdo o de sintonía, que se emplean muchos eufemismos estos días. Pero ahí necesita, imperiosamente, a Vox. Necesita, para sumar esa mayoría, el alcalde en funciones de Huesca y candidato socialista, precisamente Luis Felipe, ha advertido ya Ciudadanos de que el acuerdo negociado con el PP para ese gobierno no suma sin el apoyo del único concejal de Vox. Y Ciudadanos también tendrá que saber si admite ese voto o no. Si no, evidentemente, ojo, porque entonces la lista más votada es la del Partido Socialista. Nos quedamos en Huesca para hablarles de Miguel Gracia, el presidente en funciones de la Diputación Provincial de Huesca, pesó pesado, pesadísimo en el Partido Socialista en el Alto Aragón, que ha justificado su decisión que anunció ayer de renunciar a su acta de diputado autonómico en el liderazgo asumido por la institución altoaragonesa en la lucha contra la despoblación en España. Gracia explica que en su decisión ha pesado la labor asumida frente a la despoblación y la complicación, dice, de compatibilizar los dos cargos, algo que además, añadido, socialmente no está bien visto. Esto ha sido una de las noticias que conocíamos ayer y ahora hay que hablarles del carbón. En este caso, porque en los próximos presupuestos comunitarios 2021-2027 hay un dinero, 4.800 millones de euros, que va a ir destinado a regiones como Aragón, que tienen esa transición tan dura para nosotros, transición que va a costar empleos, y veremos a ver si esas ayudas llegan, en qué forma y manera, porque también desde la Unión Europea hay dos varas de medir. A unos les amplían el cierre de las térmicas y a otros no. Y veremos lo que ocurre con el gobierno de España. Largo me lo fiéis, porque ya saben que ahora está en funciones y todavía parece relativamente lejano que se ponga en marcha. ¿Y qué ocurre al final con esa transición energética? Bien, cambiamos de tema porque llega el verano realmente ya las temperaturas, aunque todavía no, pero se podían mostrar ya inclementes en ese sentido y el riesgo de incendios forestales se incrementa. Hoy se ha presentado la campaña, la campaña de este año, y el gobierno de Aragón dice que mantiene el presupuesto en prevención y extinción de incendios en 28,5 millones de euros, un operativo formado por 1.282 personas, entre medios propios y cuadrillas de sarga. Los medios humanos y profesionales ha sido un caballo de batalla durante toda esta legislatura donde Podemos se ha colocado al lado de esos trabajadores y enfrente de la consejería del todavía consejero en funciones Joaquín Olona. Le escuchamos. Desde el año pasado, las cuadrillas elitransportadas, integradas por 96 personas, permanecen operativas los 12 meses del año y también que las cuadrillas terrestres este año operarán como mínimo, o se garantiza su operatividad durante ocho meses, reconociendo que es un tiempo inferior al del año pasado, que fue de diez meses, como consecuencia de la prorrogada presupuestaria. Vamos con la noticia económica que nos trae como cada día rey asociados abogados de empresas. Los aragoneses invierten más en fondos de inversión que la media nacional. El dinero destinado a estos productos supone el 5,1% del total en España, por encima del peso en el PIB nacional, que ronda el 3%. En total en la comunidad hay 13.000 millones de euros invertidos en fondos y el perfil de los inversores, el 80% de esos inversores tiene 49 años o más. Entonces, ese es el dato, ese es el dato y la noticia económica de hoy con rey asociados abogados de empresas. Y vamos ahora a contarles también que a dos días de celebrarse el primero de los ejercicios de una oposición de bomberos en la Diputación Provincial de Huesca, el juzgado de instrucción número uno ha ordenado suspender las oposiciones. ¿El motivo? Pues el motivo fundamentalmente es que había habido un recurso por parte de un sindicato, porque había una serie de plazas que pensaban que estaban destinadas a personal militar y que eso no debería ser así. Por tanto, llegan estas medidas cautelares, hay afectadas mil personas por la suspensión de estos ejercicios de estas oposiciones a bomberos. Vamos ya con la información deportiva. Que viene cargada hoy, y fíjense, no por un asunto deportivo, porque el Ayuntamiento de Zaragoza le ha abierto un expediente al Real Zaragoza tras detectar hasta cinco vertidos ilegales en el entorno de la ciudad deportiva del club, algunos de ellos de hasta 20 años de antigüedad. Es la despedida del consejero Alberto Cubero, quien ha dado cuenta hoy de la inspección de oficio realizada el pasado 7 de mayo por agentes de la Unidad Verde. Cubero subraya que hay mala fe e incumplimiento de la Ordenanza de Limpieza Evidente, que prevé sanciones muy graves y hasta enérgicas. Se determinará dependiendo del volumen de residuos y los años que llevan, o la protección de los suelos. Ha advertido Cubero que CEC vigilará ahora desde la oposición el recorrido de este expediente. Ha dicho porque todos conocemos a los propietarios de la sociedad anónima deportiva en referencia a las tres familias Yarza, Alierta y Sainz de Baranda que han venido recibiendo favores de distintos gobiernos en forma de pelotazos urbanísticos y otros regalos. Como digo, la despedida, la traca final de Alberto Cubero, en este caso, y el Real Zaragoza como sociedad anónima deportiva. Y en el plano meramente deportivo, ayer se presentaba a Gabriel Etinov, al francés, el primer fichaje del verano. Un extremo que alterna la banda izquierda y la derecha del Stade Lavalois. Por entonces, cuando se fijaron en el claro aspirante al ascenso de categoría, se busca allí precisamente un caso similar o parecido, ojalá al rendimiento que ha dado James Igbekeme en esta temporada pasada. Y la sociedad deportiva huesca y la operación Oikos que sigue trayendo consecuencias. Consecuencias por todo lo que se va publicando. Ayer la entrevista en el mundo a Íñigo López. Hoy también el diario El País publica lo que ocurrió, al parecer, la tensión que se vivió en el vestuario antes del huescanastic que está siendo investigado. Incluso con jugadores, según esa información, que se plantaron ante el presidente Agustín la Saosa por ese supuesto pacto, ese amaño del que todavía queda mucho por hablar y mucho por investigar. Y en cuanto a Tecniconta, hoy rápidamente decir que, ya les comentamos, que Tecniconta va a jugar la Champions, la tercera competición continental donde hay importantes premios, pero que ahora ese proyecto deportivo que ha ilusionado tanto necesita un respaldo económico y la entidad que preside Reinaldo Benito desde luego pide demanda pública o de manera privada ayudas y que se impliquen las instituciones, todos los que estuvieron allí en el tercer partido ante el Barcelona, para que reciba como equipo de élite más ayuda institucional, más ayuda económica. Brevemente, que la situación meteorológica mañana no va a diferir demasiado de la de hoy con algunas nubes, con poca probabilidad de lluvia y con temperaturas que mañana subirán ligeramente o se mantendrán sin cambios. Se quedan ya con toda la actualidad nacional e internacional. Mañana volvemos a partir de las 6 y 54 con más noticias regionales y locales. Hasta entonces. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!